Música Advierte el rector de la UNAM, Enrique Graue, que no se detendrá ante ningún problema jurídico y no descansará hasta que sean detenidos los responsables de la agresión contra estudiantes del CCH Escaposarco el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Anuncian en la Cámara de Diputados una reducción del 28% en las remuneraciones de los legisladores. Serán cancelados los contratos en los seguros de gastos médicos, seguros de vida y de separación, así como el fondo de ahorro, vales de comida y gasolina. Y aprueba el Pleno de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que presentaron diputados de Morena para pedir la suspensión de la evaluación docente. Para la presentación de la propuesta subieron a la tribuna más de 50 legisladores que gritaron consignas en contra de la reforma educativa. El huracán Florence se acerca a las costas de Estados Unidos. Más de un millón de personas recibieron órdenes de evacuar las costas de Virginia, Carolina del Norte y del Sur. ¡Oh no! México perdió 1-0 ante Estados Unidos y no pudo ganar en la fecha FIFA. Además, Oscar de la Olla quiere noquear a Trump en las elecciones. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo Con Salvador García Soto ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y al nombre del titular de este espacio informativo, Salvador García Soto, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Hoy es miércoles 12 de septiembre del 2018 y estas son las noticias. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que todos los esfuerzos de la rectoría están enfocados en hacer justicia a la comunidad universitaria por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Quiero darle la certeza a la comunidad que no me detendré en ninguno de estos problemas jurídicos que eventualmente se planteen y que seguiremos demandando la justicia plena para la universidad. Y no descansaré hasta que se encuentren los responsables. Bien, en tanto, Joel Mesa García, estudiante de la UNAM agredido por porros en Ciudad Universitaria, ya fue dado de alta. El universitario de 21 años de edad permaneció varios días en terapia intensiva del Centro Médico Nacional Siglo XXI debido a la lesión que sufrió en el riñón derecho, órgano que por cierto estuvo a punto de perder, fracturas en la nariz, traumatismo cráneoencefálico y hematomas por diversos golpes en varias partes del cuerpo. Y en otros temas descarta el futuro canciller Marcelo Ebrard un encuentro entre Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 en Argentina. Indicó que el presidente electo está imposibilitado para viajar al país sudamericano porque el mismo día de la cumbre es la ceremonia de su toma de protesta como jefe del Ejecutivo Federal. En tanto, la próxima titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que se sigue trabajando en el tema de las refinerías y además del interés que éstas están despertando a nivel mundial. Hay un interés mundial. Hay desde coreanos, chinos, norteamericanos, hay de todas las naciones que se han estado acercando. Y el pleno del Senado aprobó un exhorto para castigar al Partido Verde hasta con la pérdida del registro por el caso de las candidatas electas que renunciaron a sus cargos para ser sustituidas por hombres en Chiapas. En tanto, en la Cámara de Diputados, los coordinadores parlamentarios anunciaron una reducción del 28% en las remuneraciones de los legisladores. Antes del acuerdo de austeridad firmado por la Junta de Coordinación Política, esto sumaba un total de 128 mil 230 pesos. Después del acuerdo de austeridad, esto suma 91 mil 507 pesos. Es decir, sí hay un impacto directo en la remuneración de los diputados. Lo comentábamos hace un momento, Alejandro, que estas remuneraciones que supuestamente van a bajar pues nada más se aplica para el tema de los seguros, ¿no? Sí, ayer analizamos esta parte ahí mismo en San Lázaro y es solamente en prestaciones, en seguros de vida, de gastos, de separación, los vales de despensa, que me parece que son alrededor de 16 millones de pesos al mes entre todos los diputados. Entonces ahí ya después verán si se meten a las dietas de lleno. Y precisamente en la Cámara de Diputados exigen a la suspensión de la evaluación docente contemplada en la reforma educativa. Por otra parte, legisladores en la Ciudad de México reconocen que aquí en la capital operan cárteles de la droga desde hace aproximadamente cuatro años. El problema sí es severo y hay que atenderlo no solo con fuerza, sino con labores de inteligencia y tiros de precisión para desmantelar los cárteles en la Ciudad de México. Tanto el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, reveló que quienes se manifestaron en Tepito para solicitar que las autoridades dejen de patrullar y vigilar la zona no son comerciantes y lo que intentaron hacer fue desafiar a la autoridad. Y este miércoles habrá periodo extraordinario en la Asamblea Legislativa para ratificar o no a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Cierra así actividades de la séptima legislatura para dar paso al primer congreso de la Ciudad de México. Se estará convocando para el día de mañana nuevamente al Pleno para agotar este tema que, insisto, nos ha ordenado el juez. Y las lluvias provocaron ayer inundaciones en diversas realidades de las delegaciones Coyoacán y Álvaro Obregón. Los encercamientos dificultaron el tránsito vehicular en el entronque de Avenida Universidad y el Eje 8 así como en Avenida Insurgentes a la altura de Ciudad Universitaria. Y en Veracruz dos jóvenes estuvieron a punto de ser linchados en la sierra de Zongolica luego de que un grupo de personas los acusara de ser robachicos. Familiares de ellos aseguraron que viajaron solamente a esa región a visitar a una tía. En el municipio de Nayarit, en el estado, fue sepultado Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad Wirukuta y defensor de los Ciertos Sagrados del pueblo Vijarica, quien fue asesinado del pasado sábado dentro de su propia casa por sujetos armados que le dispararon en el rostro. Los pobladores del lugar exigieron al gobernador Antonio Echeverría García que se castigue el asesinato, pues representa un ataque directo a las comunidades indígenas. Bien, información internacional, ya le dábamos a conocer algunas imágenes. El día de ayer en Estados Unidos se conmemoró el 17 aniversario de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono y un campo en Pensilvania. En este último lugar, donde cayó el cuarto avión secuestrado, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos jamás se rendirá ante el terrorismo. Honramos su sacrificio al comprometernos a nunca ceder ante el mal y a hacer lo que sea necesario para mantener a Estados Unidos a salvo. Y el 11 de septiembre del 2001, a unos minutos de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, Donald Trump fue entrevistado por una televisora local para preguntarle si su torre había sufrido daños. Trump fue criticado porque se enfocó en hacer notar que tras el colapso de ambas torres, su edificio ahora sería el más alto del centro de Manhattan. Sin embargo, eso tampoco era cierto. En tanto, autoridades de Carolina del Norte, del Sur y del Sur y de Virginia ordenaron ayer evacuar a cientos de miles de personas ante la llegada del huracán Florence que podría tocar tierra este jueves. 6.9 es momento de la información deportiva. ¿Qué nos tienes preparado, Oscar? Muy buenos días. Gracias, Carla. Muy buenos días, Alejandro. Amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. México contra Estados Unidos el día de ayer, que básicamente fue más como una cascarita juvenil. Haga de cuenta, es como de primos, duelo de primos contra primos. El día del padre, el partido terminó 1 a 0, ganó el equipo de Estados Unidos. La verdad, con pocas cuestiones que destacar, por supuesto, actividad de los mexicanos, sobre todo de Diego Lainez, por ahí Roberto Alvarado, Elías Hernández. Al final, Tyler Adams, de 19 años, decretó el triunfo de Estados Unidos ante México. Vamos a revisar algunas jugadas de lo poco rescatable del día de ayer. Este remate de Edson Álvarez. Edson Álvarez. Estuvo a punto de entrar ante la buena reacción del portero. Pero después de lo que empezó a hacer Diego Lainez, que sacó a pasear a la defensa. ¡Vámonos! Con permisito, ¿eh? Le mostró el dulce y vámonos. Ahí está lo que hizo Diego Lainez, este chamaco de la América, que tiene que pasar poco tiempo en la Liga MX, ¿eh? Urge, urge que se vaya, por supuesto, para foguearse. Después, el nuevo odiado. Vea usted a Matt Miasga, que se burló de Diego Lainez, le dijo, ¡Chaparrito, chaparrito! Es el nuevo Lainez, no, no, pero cuando ya llegó el grandote Edson Álvarez, ahí sí se pone de chillón, ¿no? Ahí está parte de las imágenes del día de ayer. Y finalmente, gol de Tyler Adams en un descuido de la saga mexicana. Centro retrasado y define así. Tyler Adams, con esto, México perdió sus dos partidos de la fecha FIFA, recibió un total de cinco goles y únicamente pudo anotar uno. Así es como lo ve, Rick Plata, roba Rick Plata C, los morros del tri, reprobados, pues sí, perdieron los dos partidos contra Uruguay y contra Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sigue en octubre. Vienen dos partidos más de la fecha FIFA, seguramente los va a dirigir el Tuca, pero veremos cómo los puede preparar. Le platico también que el diario Az de España destacó el interés que tienen equipos europeos por el mexicano Irving Chucky Lozano. Según el columnista Manolete, el Barcelona Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund siguen de cerca los pasos del Chucky. También el día de ayer, Joao Malek, juvenil nacional, confirmó su incorporación al Sevilla de España. En información nacional, el Atlas de Guadalajara confirmó la llegada de Ángel Guillermo Hoyos como su nuevo entrenador. Hoyos es considerado el padre futbolístico de Lionel Messi, de Gerard Piqué y Jordi Alba, entre otros, ya que trabajó durante dos años como entrenador del equipo juvenil del Barcelona a principios de la década de los 2000. Y en alta información, el exboxeador Oscar de la Hoya indicó que considera como una posibilidad real el postularse como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. De la Hoya, actual promotor del mexicano Canelo Álvarez, dijo que analizará con su equipo la opción y, si los números le favorecen, competirá en las elecciones del 2020. Por cierto, el día de ayer también fue entrevistado Canelo Álvarez y dice que literal, Gennady Golovkin no tiene los hue... Bueno, dijo, no tiene los pantalones para decirme las cosas de frente y todo se lo atribuyó exclusivamente a su manejador. La pelea será este día sábado. Y finalmente va a estar en esta imagen, en la MotoGP, Paloma, Paloma, Palomita, quírate, Paloma, toma eso, chin, pues como a la Cinedine Zidane, ¿no? O a la Janet Borghetti, terminó rematando a la Palom, pobre Paloma, ¿qué hace ahí? Vean nada más cómo la rematan con la cabezota, toma eso, pues ¿para qué se anda metiendo ahí? Cuidado, Palomita, no hagas eso. Me se va la Carla Alejandro, los deportes. Pobrecita Paloma, así que le fue mal, Oscar. Sí, la verdad, y sobre todo, pues no tenía ni casco de seguridad, no tenía absolutamente ningún tipo de, no les avisó, ¿qué andaba haciendo ahí, pobrecillo? Oye, pero ¿sabes qué? Independientemente de la Paloma, muy lamentable lo que le ocurrió, pues pudo haber causado hasta un accidente, ¿no? Y luego estos compadres que andan viajando más de 190 kilómetros por hora. La velocidad en la que viajas en una carrera de esas podría convertirse prácticamente en una bala. En un proyectil. En un proyectil, exactamente. En el pico de la Paloma, vamos. Yo creo que no le quedaron ganas de volverse a meter a una carrera de ningún tipo, ¿verdad? Que puede ser muy peligroso. Oye, pero parece que se estrella contra el casco, ¿o veo mal ahí? No, la verdad, o sea, trataba de huir, pero también, insisto, lo de este piloto la termina rematando como, vean la mala, como a la Carlos Hermosillo, ¿no? De repente, chin, toma eso, ahí está. Ay, pobrecita. Tremendo golpe que se llevó. Muy lamentable, muchísimas gracias, Oscar, más adelante regresamos contigo. Buenos días. Y hasta aquí este resumen informativo de la Ciudad y el Mundo, y miércoles 12 de septiembre del 2018. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro, muy buenos días. Carla, muy buenos días, ya miércoles, mitad de semana. Mitad de semana. Y de manteles largos. Como decimos los govines, ombliguito de semana. Y de manteles largos aparte, ¿no? Así es. Sí, porque el día de ayer nos mencionaba Salvador García Soto, de hecho aquí lo comentábamos que estábamos cumpliendo dos años al aire, pero es el día de hoy. Hoy, 12 de septiembre, cumplimos dos años al aire, y pues bueno, nos quedamos que celebrar y seguir aquí disfrutando y haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Sí, claro, sin duda, un orgullo pertenecer a este gran equipo, este gran proyecto. Y pues como todos los días, quédese con nosotros. Le tenemos la información más importante generada en las últimas horas. Y recuerda que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, y también vía streaming en www.canaltv-ldf.gov.mx Quédese con nosotros, que tenemos más información.